Saludos a todos y todos, bienvenidos nuevamente a este Diálogos del Derecho y la Cotidianidad Social. Es un proyecto de vinculación que ejecuta la Escuela de Derechos y Justicia del día de hoy. El día de hoy tenemos una invitada muy importante, a la doctora Elizabeth García, es la subdecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica. Bienvenida Elizabeth, el día de hoy queremos conversar un poco sobre el enfoque de género, la violencia y el tratamiento de niñas, niñas y adolescentes a propósito del 25 de noviembre, el Día de No Violencia contra la Mujer. Elizabeth, ¿qué crees tú que puede ser el elemento más importante en cuanto al enfoque de género y lo que debería saber la población en general en cuanto al tratamiento de la no violencia? Muchas gracias por la invitación primero y qué importante la pregunta porque en realidad pocas personas comprenden a qué nos estamos definiendo con esto de enfoque de género. Puedo comenzar tal vez aclarando esto, ¿no? Porque tener enfoque o perspectiva, suelo decir yo, es como ponerse unos lentes que te permiten ver con claridad cómo impacta de manera diferenciada una misma situación a un hombre que a una mujer. Y no todos los hombres y mujeres son iguales, pero por supuesto tienen unas circunstancias determinadas por el espacio o el contexto en el que se ve. Entonces, cuando hablamos de enfoque de género, estamos viendo que lo que antes simplemente creíamos que el paradigma era que lo que un hombre adulto, por ejemplo profesional, pudiera enfrentar, es lo que le va a pasar a cualquiera. Y en realidad no es así. Hay algunos desafíos para quienes, a pesar de que hace muchos años ya se nos reconoció el derecho de acceso, por ejemplo, a la educación superior o de formación profesional, ya en el ejercicio de esas prácticas profesionales, muchas mujeres, por ejemplo, están excluidas de los espacios de toma de decisión y se convierten en la excepción para ser convocadas a esos espacios. Pero en realidad, como tú también me preguntas sobre violencia, tengo que mencionar que la violencia basada en género es precisamente todos esos datos que atentan a la integridad física, sexual, psicológica de las personas en general, pero que a veces se dan por razones que tienen que ver con los roles de género. Ya que género está también vinculado con ese concepto más bien cultural de lo que debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer, qué le está permitido a él, qué es lo que obligadamente tiene que hacer ella. Y cuando alguien sale de ese molde, entonces probablemente va a ser mal visto o lamentablemente afectado por un maltrato. Tú sabes que el tratamiento de la violencia a veces es evidente a través de formas físicas, pero también a veces es a través de formas simbólicas o una violencia psicológica. Entonces, por eso la violencia es desde el comentario machista de tú no puedes, tú no sabes, a ti no te toca, hasta el femicidio, que sería la forma más grave de violencia. Por eso la relevancia, por eso la relevancia de que un día como este, esta semana, el 25 de noviembre, todos sus días de activismo, sea una fecha para conmemorar la violencia que se ha dado en contra de las mujeres en general, pero no solamente contra ellas. Niñas, adolescentes también, por supuesto, no solo adultas, pero también hay violencia en contra de los hombres, porque no cumplen los roles de género, pero también hay violencia contra quienes tienen una diversidad sexogenérica, que no es la que necesariamente corresponde con esta formación de feminidad o de masculinidad. Entonces, si han tomado una opción por orientación sexual o por identidad de género que no sea la tradicional, pues también pueden ser víctimas de violencia. Entonces, estaríamos hablando de que esta es una violencia basada en género, no solo contra las mujeres, y no solamente la causan los hombres, pueden también provocar, hacer agresoras otras mujeres. Querida doctora, yo quisiera enfocar en un sector de la población muy importante, lo que es los niños, niños y adolescentes. Quisiera saber cómo estos roles que están impregnados en la sociedad actual les afectan los derechos a los niños, niñas y adolescentes. Como sabemos, es un sector de la población demasiado importante y demasiado numeroso. Y como la Constitución del Ecuador las reconoce como un sujeto de derechos de atención prioritaria, quisiera saber su perspectiva acerca justamente de esto, de este tema de género. Qué importante hacer esa precisión, Daniela, porque efectivamente los niños, las niñas y las y los adolescentes son titulares de derechos. No son una extensión de un adulto, ni deben hacer lo que el adulto cree que les conviene. En su etapa de desarrollo, en la medida de sus posibilidades y sus capacidades, deberían ser tomados en cuenta en su opinión. Y todo esto se deriva de que el Estado ecuatoriano, por ejemplo, asumió un compromiso a través de la Convención de los Derechos del Niño, desde el año 89. Luego tenemos esto asentado en el Código de la Niñez. Y como tú bien has dicho, hasta la Constitución les reconoce que por su situación de vulnerabilidad, por estar en una etapa de desarrollo, también merecen atención prioritaria. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay una doctrina de protección integral que nos está diciendo el Estado, la sociedad, la familia, de manera prioritaria deberían garantizar el ejercicio y goce de derechos a todos los niños y niñas. Y en aquellos casos donde ya hay una amenaza o una vulneración, además se debe ofrecer una protección especial. Pero eso dice nuestra normativa, eso se dice una doctrina, pero no está en el imaginario social. Hay quienes, por ejemplo, son responsables de la educación de los niños, o de la formación de los niños en los hogares, o inclusive en espacios públicos que creen que ese niño es un menor al cual se le debe decir lo que debe hacer. Entonces, justamente las maneras como criamos a los niños, sin entender a veces ni siquiera cuáles son sus verdaderas necesidades, de que quienes somos adultos estamos para prodigarles protección, cuidado, amor. Y luego la manera como los educamos, insistiendo en formas disciplinarias, abusivas y rigurosas, son formas y manifestaciones de violencia. No se diga cuándo, además muchas prácticas, que inclusive por años han estado ocultas, por ejemplo, en espacios familiares, como son los casos de abuso sexual en contra de niños y niñas, cuando los niños logran tener la confianza con alguien y le cuentan lo que les está pasando, lamentablemente o no les creen o les exigen guardar silencio. Entonces, por un lado debemos, como sociedad, en todos los niveles, no solamente quienes ejercemos el derecho, sino inclusive todas las otras disciplinas que son parte de un proceso de acompañamiento en la formación de esos niños, niñas y adolescentes, debemos estar atentos a reconocer que sin discriminación merecen ejercer sus derechos. Y para saber cómo se ejercen mejor sus derechos, como bien dice la Convención de los Derechos del Niño, hay un interés superior que se valida a través de la consulta, de la pedida de la palabra de ese niño, para conocer su opinión. Por supuesto, cuando están en condiciones de ofrecerlo, por supuesto que si es un niño que todavía no ha desarrollado sus habilidades de comunicación, no hay cómo preguntarle. Pero justamente en esas etapas, cada vez menos se les ofrece o se les prodigue el cuidado que necesitan, ¿no? Las nuevas tendencias a veces son, por ejemplo, si ha nacido tu niño, déjale llorar, o ubítale en una habitación separada y aprenderá a dormir. No, tienes que ser independiente. Acompáñale en esa etapa. ¿Cuál es tu responsabilidad? Tengas el vínculo que tengas, tal vez eres la madre, el padre, un abuelo, un tío, un hermano. ¿Cómo estás pendiente de sus necesidades? Pero nos interesa que esos niños, por ejemplo, respondan adecuadamente a nuestros horarios y a nuestras agendas. Y entonces se genera un conflicto que provoca muchas veces efectivamente maltrato infantil. Y por otro lado, el Estado no tiene mecanismos muy adecuados para dar una respuesta a lo que hace un momento yo comentaba como protección especial. Entonces, por ejemplo, se detecta que hay un maestro, una maestra de escuela en educación básica que, por ejemplo, está aplicando a métodos disciplinarios indebidos. Lo hemos visto hace pocas semanas a través de las redes sociales. Es increíble ver cómo la población adulta reacciona casi felicitando a ese adulto agresor en lugar de sorprenderse de que se están violentando derechos. Y luego, ¿cuáles son los mecanismos, por ejemplo, en el ejemplo que estoy poniendo, que tienen las autoridades de educación para, bueno, no solo sancionar, sino prevenir que esto suceda? Porque en los temas de violencia quizá nuestro mayor, digamos, nuestro mayor aporte debería ser en la prevención. Si trabajáramos adecuadamente en la prevención, si pudiéramos difundir sobre qué son los derechos y cómo deben entenderse este respeto al ejercicio de los derechos sin imposiciones desde, voy ahí sí a decir, desde ideologías que pretenden decir lo que es el deber ser de un hombre o de una mujer, entonces capaz que no tendríamos que trabajar tanto en luego reparar el daño causado. Entonces, si ya la prevención no logró su objetivo, Dani, el Estado debe tener una serie de instancias a donde fácilmente puedan recurrir los niños directamente o los adultos que son los representantes de esos niños y que sí quieren hacerles un acompañamiento para pedir, por ejemplo, una terapia psicológica o, no sé, un acompañamiento terapéutico cuando sea necesario, hasta asegurarnos que ese niño logra su total desarrollo. Por eso voy a saltarme a algo que creo que vale la pena también decir. La sociedad ecuatoriana está cada vez más alarmada de cómo hay adolescentes infractores que son parte, por ejemplo, de grupos delincuenciales. Pero no estamos viendo cómo llegan a ese punto. ¿Qué pasó con ese adolescente cuando era niño? ¿Dónde está ese círculo familiar? Que no solamente de sus progenitores, sino de todo el círculo familiar que tuvo que haber cuidado y velado por él. ¿Cuántos tíos hay por ahí diciendo yo no tengo que dar alimentos a un sobrino porque finalmente es un desliz de mi hermano, de mi hermano? Entonces, la respuesta que ese niño recibe es que cuando llega a ser adolescente encuentra una especie de pertenencia, por supuesto, negativa con esos otros grupos delincuenciales. ¿Cuál es el efecto de eso? Ese niño va a estar prontamente, probablemente, privado de la libertad. Aplicándole unas medidas que se entiende que son socioeducativas pero que no se van aplicando de manera proporcional. Entonces, ¿qué estamos diciendo en la sociedad ecuatoriana? A ellos deben sancionarles igual que a los adultos. Entonces, ni siquiera a los sociedades les dio la oportunidad de desarrollarse integralmente como seres humanos en su etapa de formación y ya queremos excluir los privados de la libertad o aplicándole otras medidas. Yo también tenía otra pregunta a propósito de este tema de la violencia. ¿Qué tan importante podría ser la sentencia de la Corte Constitucional de la despenalización del aborto por violación? ¿Será que en realidad él mira este enfoque que puede proteger de alguna manera a adolescentes, a las niñas que han sufrido estas violencias? Entonces, ¿qué opina usted al respecto? Bueno, el punto importante aquí es que tenemos que reconocer que no todos los embarazos son embarazos ni deseados ni planificados. Entonces, otra vez, ¿cuánto hizo el Estado por prevenir con educación sexual cuando en realidad tenemos generaciones completas que desconocen lo que significa una actividad sexual? Pues sí, la que la ejerce, pero no la comprende desde sus alcances y efectos. Por otro lado, como decíamos, los porcentajes que tenemos de abuso sexual al interior de círculos familiares o en espacios educativos es altísimo. Entonces, exigir que una niña que probablemente se quisiera adoptar un hijo no pudiera, tenga que completar un proceso de maternidad es realmente acabar con esa oportunidad que tuviera de hacer un desarrollo integral. Pues siempre habrán voces que dirán que, ah, no, pues la adopción es una opción. La adopción es una opción después de la cual esta niña ha pasado por un proceso de gestación donde corrió peligro hasta subir su salud. Es muy complicado. Lo que pasa es que, lamentablemente, hay quienes simplemente al hablar, por ejemplo, de esas decisiones, que no dejan de ser decisiones duras y dolorosas, por supuesto, pero no se está viendo que no es lo mismo la mujer adulta que puede decidir respecto de su maternidad que esa niña o esa adolescente. ¿Qué es lo que hemos visto? Y yo creo que la sociedad ecuatoriana lo recuerda con mucha claridad. En cuanto a un adolescente a qué edad embarazada, inmediatamente era excluida de su espacio de estudios. Por un supuesto mal ejemplo que daban las otras compañeras. ¿Qué se provocó con eso? Que muchas mujeres pierdan su oportunidad de formación y por lo tanto se les cambió su plan de vida. No digo que en todos los casos se debería aplicar, pero lo que sí estamos viendo es que con estas decisiones que se fueron tomando respecto de cómo, a través de una legislación que puso una serie de requisitos para cómo acceder al aborto, finalmente lo que hemos provocado es que sea cada vez más difícil que una niña o un adolescente que sí lo necesite pueda acceder a él. Otra vez volvemos a violentar esos derechos, entonces hay una doble violencia, ¿no? La que pudo haber existido inclusive en el origen de ese embarazo como el que podría darse a propósito de que no se atiende a su salud. Yo creo que la ciencia médica nos puede dar muchísima información respecto de todos los riesgos que tiene un proceso de gestación. Entonces, mira, sancionar a un adolescente que inició, por ejemplo, el aborto me parece todavía más violento que impedirle que lo haga. Y ahora ya no, nos dicen en los centros responsables de adolescentes y factores que ya no hay adolescentes privados de la libertad por ese motivo, pero sí que las hubieron, ¿no? y muchas, y lamentablemente se les ha cambiado la vida. Tal vez ahora son adultas y que están pensando, pues, ¿cuánto les tardó mejor de hacer por mí? ¿Cuánto una sociedad le dio de espalda? Y probablemente en la familia se le inició el problema. Entonces, todo esto termina perjudicando, no quiero decir el futuro de la patria, porque siempre que pienso en eso digo, nos dijeron tanto que los niños son el futuro, nos dijeron en cuenta que esos niños, sobre todo cuando eran víctimas de violencia, tenían altos incidentes, por ejemplo, de suicidio, y no tenían ya un futuro. El tema de salud mental, por ejemplo, en niños, niñas y adolescentes, está gravemente afectado. Y en una etapa en la que pareciera que estamos saliendo de una pandemia, no estamos viendo cuánto eso va a impactar en sus proyectos de vida. Yo quisiera abordar una última pregunta, mi querida doctora, y es más enfocado en qué le diría a usted a la sociedad ecuatoriana, justo en este momento, para concientizar, para romper estos estigmas de violencia estructural que se hacen evidentes, y tal como usted nos ha explicado, esta estructura que nos encasilla en un rol de género, que afecta tanto en muchos aspectos de la población, ¿qué le diría a usted a la sociedad ecuatoriana? No voy a decir prevenir, sino para concientizarse, para saber qué es lo que pasa. Bueno, primero que la sociedad ecuatoriana es tan diversa, no solamente de manera étnica, sino desde sus creencias y costumbres y culturas, pero creo que todas las personas que vivimos en el Ecuador, seamos o no ecuatorianos, que también deberíamos considerarlo, debemos tener otra mirada respecto del tema de los derechos de los demás, es decir, por un lado, saber cuáles son nuestros derechos, estar preparados además para exigirlos si es que hubiera algún problema, pero además reconocer que la otra persona también tiene derechos, y que puedo yo tal vez ser un factor clave para acompañarle cuando hay que reclamarlos, cuando hay que pedir una manera de protección. Fíjate, me parece que nos deshumanizamos con facilidad, que creemos que las personas tienen que cumplir determinadas metas, determinados hitos, no vemos las particularidades de un ser humano. Regreso a esta imagen que decía de ponerme los lentes para ver mejor. En temas de familia, por ejemplo, romper el criterio de que si los padres se separan, todos los hijos en combo deben tener un mismo régimen de tenencia o de visitas. No es así, cada niño, cada niña, cada adolescente podría, por ejemplo, tener una necesidad específica en un horario específico, donde habrían adultos responsables de ese acompañamiento, de ese cuidado. Y ojo que he usado una palabra que en derecho de familia la cuestiono mucho, ¿no? Esto de que creen a quienes no viven con los niños que basta con visitarlos, es una palabra que se aplica tal vez al enfermo conocido, al que le visito o no le visito, pero no al hijo con el que quiero pasar tiempo. Entonces, quiero decir, dedicar tiempo a esa etapa en la cual está gestándose, que ha nacido un niño, sus primeros años de vida son determinantes. Y la sociedad completa tiene que saber. El empleador que le comienza a negociar a su trabajadora, el tiempo de permiso de maternidad o las horas de lactancia, está afectando la formación integral de un niño, no solamente su salud. Y la salud de esa mujer, por supuesto. Entonces, fíjate cómo, ahora he entrado en el ámbito laboral con la pregunta que me haces, pero por eso digo, es toda la sociedad en sus distintos contextos en donde tiene que decir, ¿qué estoy haciendo yo para favorecer? Ah, no, no me importa, yo necesito que todas las trabajadoras estén aquí y que se queden el tiempo completo. Pero, ¿qué está pasando si esa es una mujer que tenía derecho a una jornada reducida por el derecho a lactancia? Que, por ejemplo, es un derecho que muy pocas veces se garantiza en la práctica, porque todo el mundo dice, la leche materna es el mejor alimento del niño, pero en realidad hay un vínculo que no tiene sustituto. Y es increíble, por ejemplo, cómo, y me vas a permitir contar, las industrias que producen esa alimentación artificial se meten publicitariamente para convencer a los adultos de que, pues, esta es la forma efectiva como tú puedes alimentar a un niño y te es libre de un problema. Entonces, todo eso hace que, desde el momento que un niño ha nacido hasta que el niño termina su proceso de formación, se convierte en un adolescente y luego va a tomar decisiones de qué va a hacer en su vida adulta, tuvo que existir una visión de que ellos son el centro de nuestra preocupación, no somos los adultos los que queremos imponer. Y claro, ver además los cambios y los desafíos que esto nos representa. Decía el otro día en mis clases, ¿cuánto nos pueden enseñar los niños y los adolescentes de lo que es educación virtual? ¿Por qué ellos la vivieron? Porque ellos han atravesado en este querido algo que cuando nosotros éramos niños, nadie nos dijo que hayas encerrado en cuatro paredes porque no hay cómo se vive. Entonces, esta es una generación que ya tiene mucho que enseñarnos, pero conozco pocos espacios donde les estamos escuchando. Entonces, mi mensaje final sería escuchemos, escuchemos a los niños, escuchemos a las niñas, demosles espacios de participación, que es uno de sus derechos, y entonces después no nos lamentemos de que por qué cuando llegan adultos son irresponsables, si es que no les dimos mucho crédito antes. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias.